¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa, eh? Un beso, un beso a la cámara Un beso a la cámara Un beso a la cámara Saluda a la cámara ¡A la buena! ¡Una, ya, no! ¡Ole! ¿Ves a ver tú? ¿Quieres que te agarre fuerte? ¡Ole! Que te abra la bomba Y te toquen lo pein ¿Sabes que no hay tantas diferencias Entre hombres y mujeres? Marca mi número Te daré lo que quieres Nos vemos esta noche Mejor vencer ¡Castellón! ¡Puesto al go! ¡Puesto al go! ¡Un saludo! ¡Un saludo a la cámara! Me doblan a Castellón ¿Ves? Acércate a tu dios ¡Un saludo! ¡No me digas que te emborrachas! ¿Ves? ¡No nos ayuda! ¡Ale!